Si tienes un buen talento, un buen objetivo en tu vida, sería entrenar un deporte, más que todo porque es saludable, es para tu futuro. En el diario Trajinar en las calles encontramos a estos tres muchachos quienes con los balones de fútbol en los pasos peatonales logran recaudar dinero como reconocimiento a sus talentos. Me ha motivado videos más que todo, videos de Youtube, también de otras personas y más que todo yo me he sobre salido en este deporte. ¿La gente ayuda, colabora, reconoce tu talento? Sí, muchas veces, con eventos o a veces con otras participaciones. He salido de la promo, de 100. ¿De qué colegio? De Narciso Campero. ¿Hábil con el balón, el futsal, el fútbol? Sí, también me gusta el futsal y también el fútbol. Esta es una forma más en que jóvenes con sus habilidades pueden ganarse la vida sanamente, pero también cabe hacer notar que ellos demandan oportunidades laborales. Si los ve, no está de más una moneda para motivarlos. Que se dedican al deporte porque es sano y además porque pueden beneficiarse muchas, muchas cosas y pueden obtener muchos logros.